Jason reapareció en sus redes sociales después de haberse tomado unos días libres y platicó un poco con su comunidad. En Corea era alrededor de las 2 de la mañana, pero de este lado del mundo era la tarde, y como estaba un poco aburrido, deleitó a sus seguidores con una canción a capela. Teaté, everybody, todos, juntos, stop from Teaté. Buenos tardes, buenos días. Buenas tardes, que tengan un maravilloso día. Chao. Chao.